El Mundial de Rusia quedará marcado en la historia del fútbol como uno de los que más sorpresas dejó. En la actualidad se disputan los octavos de final y ya han quedado eliminadas varias de las selecciones que en la previa eran favoritas para llevarse el título. Equipos como Alemania, Argentina, Portugal y España ya han tenido que hacer maletas y despedirse de la justa mundialista de forma temprana. El pasado domingo le tocó a España, eliminada por el equipo anfitrión. La Roja se despidió al caer en la tanda de penales 4-3, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran en un empate 1-1. Coque Resurrección y Lago Aspas fallaron sus lanzamientos en la tanda decisiva, mientras que los rusos anotaron los cuatro que patearon, lo que terminó condenando al campeón mundial del 2010. Mucho revuelo causó en el mundo futbolístico la eliminación del actual campeona del mundo, Alemania y una de las favoritas a llevarse el título, tras caer en la fase de grupos 2-0 ante Corea del Sur. Mientras que el adiós del combinado gaucho era algo predecible por todo lo que vivió la albiceleste antes de alcanzar su clasificación hacia Rusia 2018. Lo de Portugal nos sorprende, pues si bien es cierto que tuvo un par de partidas aceptables, nuevamente quedó evidenciado que cuando Cristiano Ronaldo no anda bien, el cuadro luso no camina y eso sucedió en el partido ante Uruguay. Tras conquistar la Euro 2016, el cuadro luso nuevamente se queda en la orilla de una Copa del Mundo. Es incierto el futuro de Cristiano en su selección y de momento no se ha manifestado sobre si continuará o no. Definitivamente, la Copa del Mundo ha sido atípica y ha estado llena de resultados sorpresidos desde su inicio, lo que demuestra que en la actualidad ya no hay equipos fuertes y débiles. Sin la presencia de las selecciones anteriormente mencionadas, equipos como Francia, Uruguay, Brasil y Bélgica o Inglaterra lucen como las favoritas, sin embargo, el ganador no necesariamente sería una de esas escuadras, aunque la experiencia y el peso de los futbolistas pesan en estas instancias. A partir de los cuartos de final que se iniciarán desde el 6 de julio, ya se puede tener una idea más concreta de las selecciones que tengan más posibilidades de seguir avanzando.